Hay gente que le gusta señalar, le gusta señalar, le gusta juzgar, y porque tienen una posición en la iglesia se creen que pueden ser mejor que otros, están atados, están más atados que otros. Yo soy más grande que él, no es en esa posición, no te preocupes, que ya el año que viene, yo me unco a los hombres, que me secunden en los bordos, cuando vayas a la votación yo le digo a Fulano que le voy a dar 10 pesos para que tú me coges otra por mí. Soborno. Soborno. Me voy más arriba del ministerio, ahí hay los realistas que están atados. Ahí no se quedan. Y llegan a la iglesia, yo los he visto. ¿Dónde hay? Y llegan a la iglesia que ya ha visto. Y lo primero que hacen es esto, que uno pepa, eso es cierto. Lo primero que hacen es esto, y le meten a la iglesia, que los padres están atados, que están vendiendo el evangelio. me piden ofrenda a la gente yo para la campaña me llamé a dos o tres hay que ponerles hoteles con piscina y jacuzzi que tengan tres comidas y un carro alquilado hay que evangelizar eso no se llama evangelizar estás atado están atados tenemos que empezar a desatar como era más fiel a Jesús que la otra hay gente que es más fiel que el otro hay gente que es un fiel al pastor son tan fieles que hay mi alma como son tan fieles que hablan del pastor le clavan una cuñala que empiezan a buscar la pequeñita falta que tenga el pastor por más pequeña que sea para ellos son grandes y después y después tú oye que dicen ay yo tengo un pastor maravilloso Dios lo tanto que es el mejor pastor del mundo pero espantas el pastor lo tanto ay Dios mío ¡cantó! ¡cantó! ¡cantó!